Región Norte del país en emergencia. Durante la madrugada se registraron intensas lluvias acompañadas de truenos en Máncora y se activaron dos quebradas. Ciudadanos piden ayuda a las autoridades por inundaciones de sus viviendas. Gente del grupo, gente, gente. Gente, ¿qué fue gente? Las lluvias continúan de extrema a fuerte intensidad. Esto conforme al aviso vigente del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología las precipitaciones en la región Piura se han presentado en las últimas horas acompañadas de descargas eléctricas y vientos. El mes de marzo terminó con una persistente lluvia en la región Piura. Inició ayer por la tarde en la provincia de Talara, donde se activó la quebrada La Pepa en Máncora. Esto impidió el paso de los vehículos, los cuales terminaron afectados. Las fuertes precipitaciones también se sintieron en Suyana y Catacaos, así como en el centro de Piura, donde algunas personas reportaron que las lluvias estaban acompañadas de truenos y relámpagos. Esto conforme al aviso meteorológico vigente de Cenami. Pobladores de los Polvorines hicieron un llamado a las autoridades para evacuar la zona, porque sus viviendas están inundadas. Lo mismo ocurre con los residentes de la zona de Monte Suyón en Catacaos, donde también exigen la presencia del gobierno local y central. La situación en el asentamiento humano 31 de enero no es diferente. Tras la lluvia torrencial, esperan la llegada de representantes de la Municipalidad Distrital de 26 de octubre y del gobierno regional. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, Cenami, ha informado que estas lluvias de fuerte a extrema intensidad podrían continuar en las próximas horas. Gracias por ver el video.